¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo automotor y bueno, como sabemos con respecto al coronavirus se aplaza el Salón del Automóvil de Nueva York y bueno, es uno de los eventos automovilísticos más importantes pero a diferencia del Salón de Ginebra no se va a suspender sino que se va a retrasar su fecha. Y bueno, ¿qué les parece si vamos a mencionar aquello? Bueno, aunque parece que en China ya se está comenzando a estabilizar la crisis originada por el coronavirus, el resto del mundo todavía sigue en alerta debido a los brotes de esta peligrosa enfermedad desconocida y las decisiones adoptadas por los gobiernos han provocado un cambio de planes en los diferentes eventos sociales programados. Ahora, otra de las citas importantes del sector automotriz no ha tenido más remedios que cambiar su calendario. Bueno, se trata del Salón del Automóvil de Nueva York conocido originalmente como New York International Auto Show programado inicialmente para los días entre el 10 y 19 de abril pero a diferencia que finalmente se va a aplazar para su posterior celebración cuatro meses después. A diferencia del Salón del Salón del Automóvil de Ginebra que terminó cancelado completamente los organizadores del evento neoyorquino han optado por cambiar la fecha y decantarse por el mes de agosto. De esta manera, la cita del motor de la Gran Manzana se va a celebrar entre el 28 de agosto y 6 de septiembre con los días 26 y 27 del octavo mes del calendario reservados para la prensa y los medios de comunicación especializados. La decisión fue anunciada en un comunicado por el presidente de la Asociación de Concesionarios de Automóviles de Nueva York, Mark Schoenberg, es decir, la entidad encargada de la organización de este evento. Bueno, desde la organización recuerdan que el Salón del Automóvil de Nueva York reporta más de 300 millones de euros en beneficio porque tienen un gran impacto en las economías locales y también estatales. Incluidos los miles de trabajadores que contribuyen en el evento cada año, así como las industrias hoteleras y los servicios relacionados. Además, tiene una repercusión directa en los cientos de millones de usuarios, o sea, de miles de usuarios que asisten en cada versión y lo utilizan para tomar decisiones sobre la próxima compra de su próximo vehículo. Y bueno, durante la siguiente semana se va a dar más detalles acerca de las fechas nuevas, expositores, asistentes, horarios y otros datos relevantes. Y bueno, con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.